Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Por ocupar el primer lugar nacional en el programa Pueblos Mágicos Michoacán será punta de lanza en el impulso del sistema de certificación turística del país señaló el subsecretario de turismo federal Francisco Más Peña Tenemos previsto que Michoacán sea un estado en el que podamos empezar todos los trabajos para el impulso del sistema nacional de certificación turística Más Peña informó lo anterior en el marco de la clausura del 12º Encuentro de Cocineras Tradicionales donde el gobernador del estado, Salvador Jara mencionó que estos eventos fortalecen la economía local así como la proyección nacional Está fortaleciendo nuestra identidad, está fortaleciendo nuestra autoestima y por supuesto que contribuye para que visitantes de fuera de Michoacán e incluso fuera del país puedan venir a disfrutar todas las maravillas que tenemos en este maravilloso estado que es Michoacán Durante el evento el secretario de turismo de Michoacán, Roberto Monroy apuntó que en conjunto con la Secretaría de Educación del Estado se sumará en 2015 Patrimonio Cultural y Natural de Michoacán como asignatura académica a nivel secundario en la entidad Fueron dos años, un poco más de largo trabajo y se logra que Michoacán sea punta de lanza en esta materia Con la asistencia de cientos de personas provenientes de diversas partes del país y el extranjero que durante tres días degustaron de más de 300 platillos de la región culminó el 12º Encuentro de Cocineras Tradicionales Morelia 2014 Para Quasar TV, Héctor Moreno